Agua pura también ¿Cuánto es el límite? 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 y la gente de acá de San José de la Sierra bienvenida sea a su casa seguimos con esto que dice así que está usted diciendo mi vecina y yo que el pollo se cocinaba en el asador que está usted diciendo mi vecina y yo que el pollo se cocinaba en el asador como ella se va ocupada haciendo yo no sé qué me dijo que le ayudara y me dijo mande un sol muéveme el pollo por favor muéveme el pollo por favor muéveme el pollo que está en el asador ay la 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 Que salga le digan a mi vecina yo Que el pueblo cocinaba en el asador Que salga le digan a mi vecina yo Que el pueblo cocinaba en el asador Como ya estoy ocupada, haciendo yo no sé qué Me dijo que la ayunara y me dijo mande usted Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo Por favor, muéveme el pollo que está en el asador Muéveme el pollo, muéveme el pollo que está en el asador Por favor, muéveme el pollo, muéveme el pollo que está en el asador Música Rodele la cintura Saque polvadera con la diferencia Haga lo que no, 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 no Haga lo que no haya lugar, no, no... Música Que siempre carga pistola y también machete es muy apososo Se le compa el bailazo, barre el bailador, barre la del brazo Rodele la cintura, saque polvadera con la diferencia Haga lo que doña Lola, mejor baila sola que con todo un pozo Que siempre carga pistola y también machete es muy apososo Y que no se caiga el ritmo compad Me fui atrás en la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando junto con la lomita Y junto con la vida nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, no te volví a tenerlo Te fui diciendo cosas, lo que podía hacer Y junto con la vida nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando junto con la lomita Y con tu comidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, no te volví a tenerlo Te fui diciendo cosas, lo que podía hacer Y con tu comidad nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Venía pasar la tarde con mi negrita Nos fuimos caminando junto con la lomita Y con tu comidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, no te volví a tenerlo Te fui diciendo cosas, lo que podía hacer Y con tu comidad nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esa vida Hay cosas maravillosas sobre la tarde y de este día Y es el ranchero chido Es un ranchero de pelamobas que le gusta arrepentir Sacó el batalete de los macos de mi y el casil Sacó el roto de su pelo y amarillo al pantalón Hoy sabe de la cuadritura de su vida de amor Y es el ranchero de pelamobas que le gusta arrepentir Sacó el batalete de los macos de mi y el casil Sacó el roto de su pelo y amarillo al pantalón Hoy sabe de la cuadritura de su vida de amor Y es el ranchero de pelamobas que le gusta arrepentir Tú a la chistura, que es donde sea la planta Tienes en el conferón, dicen que son los mejores Tienes un taco fumar, un pati, un barran Y además, no te echaré ¡Ah, qué chido es! 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 ¡Ah, nuevamente!